Muy buenas noches, aquí estamos en vivo, son las 9 de la noche y llegó el momento que el equipo rojo dé el pre-nominado en esta cuarta y última nominación. Ya está formado el equipo, ya se cerraron las líneas y para saber el primero de dos, vamos a darle pase a nuestra escribana, Virginia. Buenas noches con el resultado. Buenas noches escribana. El público eligió. Acá tenemos el resultado. Sí. Muchísimas gracias. Acá está, la verdad, arrancamos con suspenso porque hoy se va uno de combate. Sí señor, el menos votado, o sea el que no salvó a la gente. Bueno, y hay sorpresa acá, ya te digo que hay sorpresa, porque el menos votado lo fue con el 11% y el menos votado es... ¿Quién? ¡Nacho Naya! Pero ayer fue el más votado. Rarísimo lo que sucedió, ayer fue el más votado como dice Laura y hoy con el 11% Nacho pasa esta... Es increíble lo que sucedió. Muy bien, el equipo rojo ya puede empezar a nominar. Exactamente, porque es el momento de pre-nominación. Ay, 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 ¿qué habrá pasado? No sé, estrategia me parece, vuelo estratégico. De la gente. ¿Habrá pedido que no lo voten? Ustedes saben que nuestros participantes tienen llegada muy fuerte en las redes sociales, que ya hicieron un pedido. Ahí están escribiendo nombres, posibilidades. Ayer, como bien mencionaba Laurita, el más votado fue Nacho, hoy el menos. Así es el combate. Quedate, porque se hace arranca jugar con todo, hoy hay mucha acción en combate, pero antes... Ay, 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 me voy a buscar las tablets, eh. Vaya, vaya. Gracias Florencia. Recordemos que vota todo el equipo. Claro. Gracias Fabro. Pero obviamente la capitana no puede ser nominada, ni los que ya están nominados. Exactamente. Con lo cual las posibilidades se reducen a dos. Muchas gracias Laurita, muchas gracias Pollo. Están acá los nombres de los compañeros. A ver a quién votó el equipo rojo al segundo pre-nominado que va a jugársela con Nacho Nayar. El primer voto es para... ¡Payo! Ay, 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 ay. Tiembla, tiembla el fandom rojo. El segundo voto es para... ¡Payo! Ay, olor a la estrategia, ahora sí, eh. Perdón y gracias dedicaba esa tableta. El tercer voto es para... ¡Paula! ¿Qué pasó? Pau. El cuarto voto es para... ¡Payo! Y hay tendencia. A ver. Voto para Payo. Voto para Payo. Y uno más para Payo. Y entonces, los dos pre-nominados, Nacho Nayar y Payo Rodríguez, se la juegan. Y ahora en el bowling, permiso. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Permiso, porque así, así, velozmente vamos a definir lo que va a ser el cuarto nominado y último. Y será rojo también. Tendremos cuatro rojos que hoy se la juegan para ver quién abandona la competencia. El primero en lanzar será Nacho Nayar, que tendrá dos posibilidades. Nacho, cuando quieras, tu primer intento. Tira... ¡Uy, uy, uy, uy! Y acá vuelo estrategia, porque mirá esa pelota lenta que impacta. Y mirá, terminó siendo más de lo que uno imaginaba. Siete para Nacho Nayar, siete. Mientras acomodamos, buenas noches, jefe. Muy buenas noches. Se vendrá el segundo intento de Nacho Nayar. Nacho, cuando quieras. Quedan solo tres pinos. Es lento el tiro, al igual que el primero. Pero pasó, ¿eh? Y mirá si hace chusa, por lo menos. Mirá que lenta esa bola. Y acá hay algo claro, algo claro. Hay estrategia de parte del equipo rojo, ¿eh? Siete pinos totales para Nacho Nayar. Nacho, solo siete. Y será el momento entonces de Paigo, que dice que no con la cabeza. No, no, no. Y dijo otras palabrotas que hasta que no sean las diez no las puedo repetir. Pero no está contento Paigo con lo que acaba de hacer. Nacho, si bien parece haber estrategia, no está de acuerdo el Maradona cometa. Paigo, cuando quieras, tu primer intento. A ver. Siete fueron de Nacho. Nacho le dice, sí, hacelo. Paigo con superar esa marca. Uy, 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 uy. Pasa la pelota y acá juega el azar, ¿eh? Es el azar. Cero. En el primer intento irá por uno más. Atención, ¿eh? Momento, Paigo, espera. Aguarda, Paigo. Aguarda, aguarda. ¿Me pueden explicar qué están haciendo, por favor? Quiero yo. ¿Vos querés? ¿Vos? No, yo le dije que juguemos, que sea un poco más divertido. Pero no tiró a hacerlo bien, entonces yo tampoco tiro a hacerlo bien. Para que se dé cuenta, nada más. Te enojaste, digamos. Sí, es un abo. Porque decimos, juguemos bien y que va, va, punto. Nada más, nada grave. Pero se pone a tirar mal a propósito cuando ayer se lo pedí bien un par de veces. Nada más. Una vez ya lo arriesgamos a Paigo y terminó en filas y no quiero que vuelva a pasar. Raro lo que se está dando, una situación extraña, ¿sí? Hay una disputa para ver quién queda nominado. Por general es el caso contrario, para ver quién no queda nominado. Pero bueno, acá se la están jugando los dos referentes del equipo que quieren quedar nominados. Por ahora estaría quedando nominado Paigo, pero le falta un tiro más. Siete fue la marca de Nacho. Sí, Paigo hace menos de siete. Paigo queda nominado. Impresionante lo que está sucediendo. Atención, Paigo. Perdón. No puedo con... Yo quiero saber, Paigo, vas a hacer... ¿Vas a hacer una replay de tu primer tiro? ¿Vas a hacer un déjà vu? Voy a tirar a ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque una vez que pasa la pelota a la comba, digamos, puede suceder cualquier cosa. Pero vos vas a intentar, digamos, perderlo. Yo quiero que pase. Después se verá. Que sea lo que sea. O sea, jugás un poco con el destino, digamos. Con el destino, totalmente. Ok, y vos no querés saber nada. Quiero que tire todo. Porque recordemos que además son dos participantes que hemos visto hacerle strike varias y muchísimas repetidas veces. Están tirando con la pelota más liviana. Nacho tiró despacio. Las pelotas de Nacho pasaron apenas. ¿Sí? La comba. Paigo hizo lo mismo. Paigo ni siquiera pasó directamente la comba. Pero tiene un tiro más, Paigo. Y dijo, voy a ver lo que hace el destino. Voy a hacerla pasar y que sea lo que sea. Ahí tira Paigo. Viene la pelota por lo menos con potencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Siete la marca que tiene que superar. Y el destino quiso que sea strike. Chuza en realidad porque lo hizo en el segundo intento. Y el destino quiso que quede nominado Nacho Nasa. Se agarra la cabeza la tribuna roja. Las nachistas, los nachistas, no lo pueden creer. Sí que ayer lograron a través del voto telefónico que sea el más nominado. Y hoy fue el menos. ¿Qué pasó, Nacho? Contanos. Es que, nada. Decidimos, compadio, cuidar a Pau porque es una excelente persona y gran jugadora. Y está lastimada. Y consideramos que nosotros podemos ir a placa. Pero yo tampoco quería que vaya a Pau porque para mí es el mejor que hay acá en combate. Además de ser una muy buena persona. Y, nada, él tampoco quería que vaya yo. Pero, bueno, yo tengo que ir. ¿Por qué esta cuestión de querer ir? ¿Vos ves un poco de responsabilidad en vos, digamos, que el equipo rojo haya perdido algún que otro punto? No, es que es un poco dejar de lado, no sé, lo personal. Si no, es como que hay que apuntar que somos un equipo. O Pau, la realidad es que Pau es el mejor del equipo. Si nosotros llegamos a perder a Pau, ya estamos mal, ya como perdiendo todos los días. Si se nos va Pau, vamos a estar peor. Entonces es importante cuidarlo y, nada, mantenerlo en el equipo. Porque con él podemos llegar a ganar. Y si llegas a quedar después de esta nominación, si, digamos, Zafal, de lo que es estos cuatro nominados del equipo rojo, ¿qué pensás hacer para que el equipo rojo empiece a ganar? Nada, tenemos que estar más concentrados como equipo, ponernos más la fila en todo, en entrenamiento, en juegos, todo. Estamos haciéndolo, pero necesitamos más porque el equipo verde es muy fuerte, tienen buenos jugadores, pero nosotros nunca vamos a bajar los brazos. ¿Tu compromiso con el entrenamiento? No, sí, está, está. Obviamente siempre está el de todos, pero, pero nada, los chicos del verde tienen muchos jugadores que son, que se dedicaron a esto toda su vida, son o acróbatas o tienen escuela de acrobacia y vivieron en el aire colgado. Nosotros somos todos chicos normales que yo por lo menos entré sin saber lo que era un trapecio y acá estoy conociendo estas cosas. Y, nada, cada uno se está esforzando para hacer lo que más puede. Y, nada, que no queremos perder más los días nosotros porque la verdad que nos ponemos tristes nosotros como equipo porque, nada, nosotros tenemos que ir para adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias, Nacho. Vaya atrás con los cuatro nominados. Cuatro rojos, sí, y en este momento se vuelven a abrir las líneas telefónicas porque ustedes también tomarán destino a lo que serán estos cuatro nominados. Tienen que mandar un SMS al 22.11 con la palabra VOT, espacio 1, si quieren salvarlo a Fabro. VOT, espacio 2, si quieren salvarlo a Gonzalo. VOT, espacio 3, si quieren salvarla a Valery. O VOT, espacio 4, si quieren salvarlo a Nacho Nayar. ¿A dónde? Al 22.11 lo mandan. Y les vuelvo a repetir cuáles son las reglas de estos cuatro nominados, uno se irá. Pero, jefe, ¿cómo se define eso? Sí, señor. Sí. Uno se va a salvar por los juegos. Sí. Otro por la votación del público que ya está comenzando a votar. Ahí donde les dije. Y los otros dos, como hacemos, siempre van a ir a la fila y sus compañeros decidirán quién queda y quién se va de combate. Muy bien, les habíamos adelantado cuando se cambiaron las reglas que esto iba a volver a ser como era antes, ¿sí? Ustedes tienen el voto y tienen la posibilidad de ayudar a su participante a través del voto telefónico. ¿Cómo hacen? Bueno, tienen que mandar un SMS al 22.11 con la palabra VOT, espacio 1, si quieren salvarlo a Fabro. VOT, espacio 2, si quieren salvarlo a Gonzalo. VOT, espacio 3, si quieren salvarla a Valeri. O VOT, espacio 4, si quieren salvarlo a Nacho Nayar. Y ahora, en este instante, comienzan los cuatro nominados. Se la juegan. Hoy se define quién se queda y quién se va. Y para eso está preparado, Joaquín, el pollo Álvarez. Claro que sí, gracias, Tiago, querido. Porque hay que arrancar a jugar. Ya sabés, te lo acaba de explicar Tiago y el jefe. Uno de estos cuatro va a ganar en los juegos. Los otros tres tienen la suerte echada. La moneda ya está en curso. Y vamos a arrancar a jugar con un juego que vos desde tu casa podés jugar. Porque ¿sabés cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si no lo sabés, caes. Vamos a poner los temas musicales. Y vos tenés que adivinar, junto con los chicos, obviamente, qué es lo que sucede. Yo voy a hacer una seguidilla de preguntas. Así que te pido que en tu casa juegues con nosotros domingo por la noche. Combate en familia, combate, evolución. Te digo una cosa. No te digo porque no vas a tener una pile. Pero si estás en tu casa, si no lo sabés, no sé, hagan una prenda. Jueguen algo. No, torto. No, no, no. Pero no sé, algo pueden hacer. Estamos en vivo por la pantalla de Canal 9. Diez minutos recién pasaron de las nueve. Sí, señor. Ay, ay, ay. A ver, ¿cuál es el hashtag y el día de hoy no? El hashtag es eliminación, combate. Por supuesto, dice mirando en familia, apoyando al verde. Y ahí están en la mesa. Qué linda la mesa. Ahí la... Y la... Y la... Toda la familia. El verde hoy descansa. El verde está tranquilo. Es más, te voy a contar algo del verde. El verde ayer salió de Jarana. Ah, no me digas. Sí, Jarana se me cae en un par de sotas, pero salieron. No, 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 pero sé en Dios. Salieron. Y me parece que Mica... ¿Qué? Bueno, si no lo sabes... No, después lo voy a contar. Después lo voy a contar. ¿Salió con el novio? Sí, salió con el novio, pero el novio la tuvo que ayudar. La tuvo que ayudar en algo. Bueno, están preparando los chicos y se viene. Si no lo sabés, caes. Qué linda. Esto es lo que canta la abogada, Jot. Un chum, ya. Ahí va, dale. Quédate, comparte, que ya se viene el juego. La Lía la imita, igual. La Lía la imita. La Lía está muy bien a la abogada. Esta es nuestra mascota. Bueno. La Lía la imita de mí y yo de ching. A ver qué dice la gente en las redes sociales. La gente sigue tuiteando con el hashtag EliminaciónCombate. Dice, empezó combate, vamos chicos. No jueguen a perder. Todos jueguen a ganar. Son unos genios rojos. Ahí está. Diego FB. Claro, porque hay uno para Florencia Viña, me imagino que. Uno para el rojo, otro para el verde. Lo cierto es que nunca hay que jugar a perder. Siempre hay que jugar a ganar. Porque ese castiga eso. Hablando de este tema, vino Estefanía Velardi. Está Estefanía Velardi, que es la reina del piqui, piqui, piqui. A ver, perdón. ¿Está en él o no? Ah, porque si no le hacíamos, quería que baile desde Steffi. Pero bueno, ahí ya está preparada. Un canapé. Así que hay que arrancar a jugar. Ahí está Steffi, mirá. Cinco señor preguntas por participante. Ahí está. Ahí está. ¡Muera! Cuánto me digan, estamos para jugar, entonces. Tómese, tómese la, tómese la, tómese la. Bueno, si no lo sabés, caes. Y esto es... ¡Compañé! Ok, ok, ok. Valerí, ¿quién es el cantante de esta banda? Axel Rose, Bono o Freddie Mercury. Axel Rose. Pregunta correcta. Claro que sí, pero es Axel Rose, no es Rose. Es Axel Rose. Esa le dice así. Bueno, perfecto. Respuesta correcta entonces para Valerí. Y vamos con el tema número dos. A ver. Provócame, mujer, provócame, 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 a ver, atrévete, provócame, a ver, atrévete, provócame, a ver. Bueno, bueno, bueno. ¿En qué país nació Chayán? Estados Unidos, Puerto Rico o España. Puerto Rico. Y la respuesta es correcta. Dos dedos hasta acá. Enfréntate. Y esta es el tema número tres. Si me vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Canta. Este tema me encanta y te pregunto. ¿Qué? ¿En dónde quiere acabar sus besos Enrique Iglesias? ¿En tus sueños? ¿En tu boca o en tu corazón? En tu boca. Y la respuesta, no, 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 a usted no se lo canta, quiero creer. Es correcta. Correcta, bien, muy bien, padre. Y tres de tres. Qué loco que diga, ¿no? Es medio zarpado el tema. Pregunta número cuatro. Y el tema es este. Márgate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darme cuenta que no soy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor. Yo te pregunto, Valery, ¿cuál de nuestros conductores participó del video de este tema? ¿Quién? El pollo, yo sería, Laurita o Tiago. ¿Cuál? ¿Pollo, Laurita o Tiago? Laurita. La respuesta es... Incorrectada. Era yo, maleducada. Aguátenos, doctora. Ahí está. Ah, yo participé en el video. ¿Cómo? ¿No lo viste? Tenemos como tres, cuatro millones de reproducciones. Márchate ahora. Quieren venir, doctora, ¿eh? Quieren venir al programa. Después vamos a ver si los tres sí. Si la producción me deja, lo traemos. El gato, ¿qué hace? Pero no, no, no. Esto es más que cucharita. No, no, pero le está haciendo márchate ahora. Pero está contenta. El gato, tenga cuidado. A ver, abrásele un poco más. No, no, no. El gato, ¿qué hace? Sigue tu camino sin pensar que un día... Bueno, entonces, jefe, ¿cuántas respuestas correctas? Tienes respuestas correctas para Valery. Perdón, 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 perdón. Perdón, vení, dame, dame. Ahí vamos a jugar, ¿eh? Se le quedó este gasto, chicos. Es que con el agua se le ablanda. No, ahí lo va, va, ahí, va, ahí. Vamos a seguir jugando. Es el momento de Gonzalo Gravano. A ver. A ver, a ver, a ver. Salte ahora. Corra los recuerdos que quedaron de los dos. Me se ve, me se ve, me se ve, me se ve. Bueno, vamos con el participante número dos, Gonzalo Gravano. Y vamos. Y el tema número uno. Perdón, ¿te hago una pregunta, Gonzalo? Sí, se me están encalamrando las piernas. No, pero más que eso, veo como un algo, ¿viste? Tragué, tragué. ¿Te está afectando mucho el arnés? Sí, 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 bastante. Porque, pero, perdón, a ver, cantate el tema de, por ejemplo, marcha a tabla. A ver, la mesa está servida. ¡Marcha que ahora! Ah, porque te está afectando. Me la hago amar del plata. Yo me voy. A ver, pero pará. Me gustaría que la hagamos, eh, sí. ¿Vos tenés algo ahí? ¿Estás hinchado o no? No, boludo. ¿Tenés con problema o no? ¿Estás con problema? ¿Te vas de campiva? No, boludo. ¡No me digas! ¡Che, no me digas una grosería al aire, por favor! No, por el nombre, dígale. Amigo, amigo. Pero, perdón, entre donde dice Gonzalo el pantalón y el otro, veo como que le está molestando algo. ¿Está chequeado esto? ¿Vos estás bien? No, no, no. Dale, empecemos, por favor. ¿Pero qué? Te suma esto. ¿Estás bien, eh? ¿Estás bien? Uy, ahí viene Favaro, que también, chicos. Están todos, todos, todos. Perdón, eh. ¿Y el dato qué? No, 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 no. Si quiere trabajar con Flavio Mendoza va a vivir así, eh. ¿Qué acto anda? ¿Bien? ¿No le pasó nada? No, no, no. ¿Él tiene un arnés? No, no tiene. ¡No, salgo! No, tampoco nos salvemos tanto. ¡Qué increíble! ¡Bueno! Ay, la verdad estoy transpirando mal. Como un paracaídas que tiene. ¿Estás listo, Gonzalo? Sí, señor. ¿Sabés cuál es el primer tema? Dime. Eh, igual. ¿Estás preparado con todo lo que te estás apretando ahí? ¿Puede pensar? Tema número uno es el siguiente. Somos dos desconocidos que se quieren conocer muy bien. Te lo digo ya y te vi recién. Enamoras a quienes te ven. Pero contemos nuestros cuerpos. Y te pregunto, Gonzalo, ¿cómo se llama este tema? ¿Se llama Nena? ¿Se llama Yo Quiero? ¿O se llama Baila Nena con Maramá? Eh, Nena. No sé que te encanta el votar. La respuesta es correcta. ¡Claro! Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena le van a decir en un rato. No, claro, porque está por quedar ahí, pobrecito. Y Fabro, ni te cuento. Bueno, la primera entonces es correcta para Gonzalo Gravano, el hombre de los apretados. Y este es el tema número dos. Escuchá. A ver. ¡Escuchá, ahí va! Baila y todo, ¿eh? Y te pregunto, ¿a qué ciudad hace referencia esta canción? ¿A Rosario, a Buenos Aires o a San Juan? Buenos Aires. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Ay, está claro! Dice que Noche Mágica, ciudad de Buenos Aires. ¡Qué astuto está! Me quedo como un montón, me quedo yo un montón. ¿Lo conocés a Charo o no? ¿Lo conocés? No, 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 sí. ¿Lo tenés? Sí, 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 sí. ¿Y qué, qué? Si le invita a pasear en auto, no vaya. Eso. No, bueno, pero él bota con los cosos apretados y él no te dijo nada, porque no puede defenderse. Vos estás explotado también. Pregunta número tres. Y este es el tema, escuchá. A ver. ¡Ay, qué lindo tema! ¡Pero qué lindo tema! Escuchá. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Y te pregunto, Gravano, ¿quién es que vio este tema? Fabiano Cantillo, Fito Páez o Andrés Calamaro. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió, eh? Escribir, escribir, con la lapicera. No sé, es una... Es con trampa esto. Y bueno, pero vos... Suelte la linga, por favor. Sí, 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 llame. Pará, pará, pará. Todavía no reígué, eh. Suelte la linga. ¡Terminó! Dale, que negro, se te va, te va. La voz se te pone más así. La voz sería Fabiana Cantillo. Pero voy a decir... Son tres opciones, tampoco es tanto, ¿viste? Es el 33,3,3. No se peine tanto, señor, y conteste, por favor. ¿Quién escribió este tema? ¿Grava? Ahí saca la lengua, claro, le está doliendo lo... Responda, por favor. ¡Gonzalo! ¿Gonzalo? No sé. Pito Páez. La respuesta... Suelte la linga, por favor. ¡Soltá la linga! Es... Incorrecto. ¡Tiralo! 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 ¡Ay, que bien le viene el agua! ¿Quién le escribió? ¿Jefe? Calamaro, por supuesto. Vení. Andrés Calamaro. Gonzalito, por favor, venga un segundito. A ver, Tito, tenemos un segundito. Tenemos un segundito. Venga, Gonzalito, un segundito con el tema del... Curtito. Ay, venga, perdón, ¿eh? Bueno, esperá, esperá, esperá un segundo. Primero lo... No, pero para. Pero no me digas mal la palabra esa que no se puede decir en tele. Bueno, ¿todo bien? Sí, sí, súper. Va, no, es el primer juego, ¿no? Dame un segundito. Esto es entre él y yo, perdón. Eso hace que... Date vuelta, date vuelta. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien, no? Sí, sí. Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, bueno. No, quería chequear todo, ¿viste? Porque nosotros nos cuidamos entre nosotros. Sí, claro. ¿Hay algo que te haya molestado en el juego, además de perder en la tercera pregunta, que no era la que dijiste? Sí, la verdad que podrían poner los arneses menos... ¿Los qué? ¿Los qué? Arneses. ¿Se dice así? No, vos tendrías... Dios te dio algo que tenés que agradecer. No, bueno, pero... Dejá de decir. Te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor. Que está con el tema y le dice, claro. Lo sentí, eh. Te voy a pedir un favor de castigo y vamos a jugar con Favro. Poné, vení. Poné la cabeza ahí abajo. Mojate un poquito el pelo. Dale, Gonza. Bancame en esta. Lo hago yo también. Poné la cabeza ahí, dale. Tío, yo lo voy a hacer. Pero en la cabeza, mojate el pelo. Te estoy pidiendo que te mojes el pelo. Es una escena en la laguna. Dale, Gonza, somos amigos. Mojate el pelo un poquito. Ahí está. Porque lo voy a peinar, ¿entendés? Le voy a hacer un lindo peinado. Ahí está. Vení, ahora ya está. Ahora ya está. Vení, parate. A ver, a ver. A ver cómo te quedó. ¿Ves? Y esto, le metemos así. Y sos vos, papá. Dale que sos vos, dale que sos vos. ¿Cómo dice el tema? Dale que sos vos. Dale que sos vos. Dale que sos vos. Esa es trovo hoy. Dale que vos dos. Recuperó la voz. Muy bien, señor. Vamos a seguir jugando, por favor. Chao. Gracias, amigo. Me gusta que es la rema, ¿viste? Me mojé todo. Qué lástima. Bueno, hay que seguir jugando. Y ahora sí tengo... Me voy a quedar pegado, ¿no? Perfecto. Favro está ahí hace una hora y media. Quiero que lo sepa la gente en su casa. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Tema número uno! ¡Temazo, papá! ¿Qué banda toca este tema? ¿Divididos, viejas locas o los piojos? Los piojos. Y la respuesta es... ¡Correcta! Claro, y la tocaba cuando estaba Ciro. Pues Ciro se fue. No, pere, pere, pere. Bueno, no, pere, pere, pere. No, no, la pileta. No, 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 no. Está sacado. Este es el tema. Número dos. ¡Oh, mirá! Lo que he vivido contigo, dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. La pregunta es, ¿en qué década se publicó esta canción? ¿En la década del 80? ¿En la década del 90? ¿O del 2000? ¿En qué década sería? ¿La década, viste qué? ¿La década acá? Cada 10, claro. Claro, década. ¡Dos mil! ¿Qué dijiste? ¡Dos mil! La respuesta, señor Favro, es incorrecta y al agua, porque fue compuesto en la década de los 90. Ay, lleva de cine 2000 también, no sé por qué, porque Rodrigo a 2001, pero bueno, no importa. Incorrecto entonces, Favro al agua. ¿Y cuántos participantes nos quedan? Nos queda un participante, por lo pronto va ganando la señorita Valerie, le sigue Gonzalo Gravano y Favro por último. Muy bien, che, me gusta mucho este juego, eh, que podemos cantar, eh. A ver qué dice la gente en las redes sociales. ¡Hola! 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 ¡Vamos, Rojito, no hay situación imposible! Con la fuerza de tu corazón no puedas transformar a la excapitana, mire. ¡Ahí está, Virchú! ¡Vení, Virchú, vení a vernos! ¿Hay más? ¿Hay más la foto? ¿Hay más? ¿Qué quiere ver? ¡Ay, no! ¡Qué lástima! Le va a dar un... A usted le gustan todas. La extraña. ¡Mi amor! Dice, yo le leo, le leo, le leo. Le mandamos un beso grande a la excapitana del equipo rojo. Estoy hablando de Virchú, Gallardo. Y Nacho... Un beso. ¿Cómo? Un beso a Virchú también. ¿Vos está de novio ya? Sí, no, no, pero era mi capitana. ¿Sabés qué? ¿Te voy a decir algo? ¿Querés escuchar algo? Sí. ¡Este es el tema número uno! A ver... No me arrepiento de este amor... ¡Oh, no, miráte! ...que me cuesta el corazón... Amar es un milagro y yo te amé... ...como nunca jamás lo imaginé... ...que me cuesta el corazón... Qué buena selección de temas, ¿eh? No, Nacho Cancha no. ¿Quién canta este tema? ¿Quién? Gilda, la bomba tucumana o la princesita. Gilda, papá. Y la respuesta es... ...correcta, papá. Claro que sí, esto Gilda, no me arrepiento de... ...no me arrepiento de este amor. ¿Vos, Nacho? Disculpá, cortála a Gilda. Cortála. Gracias. ¿Hace cuánto más o menos que no dormís? Porque te noto de verdad cansado. ¿Yo? Sí, vos. No, no, no. El enmascarado. No, 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 duermo, duermo, duermo. ¿Está durmiendo? Duermo, sí, de vez en cuando duermo. ¿Y vos durmís con Flor? ¿Ya están conviviendo o todavía no? Flor es... Perdón, por si alguien no está. Flor Moyano, el equipo verde. Claro. ¿Viven con ellos? Se queda, se queda dos o tres veces por semana en casa, se queda. ¿Usted tiene esos permitidos...? Espera un segundito porque estoy hablando, maleducado. ¿Usted tiene esos permitidos de vez en cuando, viste, que en las parejas así gordas, hoy salgo con los chicos, hoy me las tomo? De eso quiero hablar, de eso quiero hablar. Más o menos, sí. ¿Qué pasó? Qué tema, ¿eh? Y es media, es media cortita. Medio. Me tiene cortita. ¿Es media cortita o usted no...? Porque usted también le tiene que dejar salir a ella, es unisex el tema. Le digo, salí con tus amigas. El tema es que yo necesito también un poco de noche. Claro. Uy, qué feo lo que está diciendo. Pero pará, discúlpame. ¿Te ha pasado que vos quisiste salir y Flor te dijo, quedá, te tiró como un... ¿Te guiñó un ojito? En realidad pasó que ella iba a salir y que yo también iba a salir y de repente ella me dijo, prefiero quedarme con vos y no salgo. ¿Y vos qué le dijiste? Igual ya fue, nos quedamos. O sea, que te quedaste sin ganas. Sí, sí. ¿Y esa noche durmieron toda la noche? Pisuró, sí, sí. ¿Toda la noche durmieron? Serie, serie. Y a dormir. Ah, pensé que venía la triple de combate. Flor, ¿es verdad que usted es media mandante de Nacho? ¿Es verdad que usted es media mandante de Nacho? ¿Usted lo manda mucho o lo mandona? Dice es el... ¡Oh, esperá! ¿Viste cómo te exponen en tele? Dice que sos el más celoso de todos. Que sos el peor, dice. Yo soy celoso, pero... ¡Celoso! Yo soy celoso, pero ella... ¡Celoso! Ella es como que... Si yo llego a salir es como que fisura todo. Pero vos que te das celo, por ejemplo. Tirame un tim... Por ejemplo, yo voy ahora. ¿De verdad? Sí, jefe. ¿Es cierto, señor Nacho, que usted es celoso porque sabe lo que la señorita Flor Moyano puede hacer? ¡Uh, para Lapa! Pará, yo también puedo hacer cosas, chicos. Pero, pero... No la sabe igual. Quedate ahí, quedate ahí. Quédense con eso, perdón. Porque parece que ella no es tan celosa como usted. Me voy a mandar una, jefe. Se hace la que no es celosa igual, ¿eh? Quédense ahí. Quédate rápido, vos me decís si esto te da celo. Perdón, ¿eh? Me voy a mandar una. Me voy a mandar una. Aproche que está colgando. Vamos a ver hasta cuánto tiene celos de muchacho. ¡Va a estar lejos, pollo! Vos andá tanteando. Vos andá tanteando. Yo igual lo más... Lo bueno es que yo no tengo fama de andar con mujeres, así que tanda. No, no, no. No hay nada que te pierda. La manito. Esperá, esperá. Esperá, vos tanda que yo te voy a respetar siempre, ¿ok? Lo hizo con la lista, ¿eh? ¡No! ¡No! Bastante bien. ¿Eso hasta ahí te generó algo o no? Basta, basta, basta. Basta, basta, basta. Pará, una cosa, una cosa, sin mic. Sin mic. ¡Pollo! ¿Te dio celos eso? Igual después arranco yo, ¿eh? Arranco la noche y... No, código, señor. Señor, Nazar, discúlame. Perdón, perdón, perdón. Por favor, no amenace. Si tiene que contar cosas, cuéntenlas ahora y en voz alta, por favor. Arranco con la lista del pollo, ¿eh? Cuente lo que tenga que contar. ¿Querés contar algo? No, no, no. Perdón, esto no se hace en tele, pero le voy a dar la espalda a la cámara un rato. Yo tengo códigos. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Todo bien, Nacho? Ahora voy a empezar a hacer esa cosita yo también. Vamos a jugar. No, que después me lo toco. El cap, yo no he jugado. No, pensamos a mí. Me voy a jugar, me voy para allá. ¿Qué dice con Flor? ¡Y no voy corriendo porque quiero bailar! ¡Jobarve! A ver. Hoy te levanto el tiempo, poco a poco. Hoy te voy a buscar un poco más, Flor, ¿no? No le tires. Es culpa mía. Hoy la vino a buscar el papá. ¡Vamos a jugar! Y este es el tema número dos. A ver. ¿Quién es la pareja de Shakira? ¿Quién está sonando, obviamente? Maxi López. ¿Quién es la pareja de Shakira? Piqué. Escuche. ¿Y las opciones no te las di todavía? Ah. ¿Qué dijiste? Piqué. ¿Qué pico? Escuche las opciones del señor. Maxi López, Piqué o Cholo Simeone. ¿Y qué? La respuesta... Suelte la linga, por favor. Es correcta. Ay, pensé que era Maxi López yo, la pucha. Ahí está, obviamente, Shakira con un tema nuevo. Y este es el tema número tres. ¿Cómo se llamaba la banda que integró Michael Jackson? Este es el tema número tres. Escuchamos. Sí, este. Un pelín. Pelvín, escuchamos. Y ahora sí, te pregunto. ¿Cómo se llamaba la banda que integró Michael Jackson con sus hermanos? Jackson Five, Jackson Brothers, Brothers, o Jackson Family. Jackson Five. Suelte la linga y le digo que la respuesta es... ¡Correcta! Ay, que son... Tienen muy bien las paradas. Atención, el pato de Valery. Ya, el pato, sí, con Valery que iba en el primer puesto. Por lo tanto, si responde correctamente... Atención, señor. Disculpe, exacto. Si acierta la siguiente pregunta, es el ganador de este primer juego. Y este es, entonces, el tema número cuatro. Dime que me quieres, en la intimidad, sabes que me puedes dominar. ¡Suéltalo! Stop. ¿En qué año se editó este tema? ¿1981, 1991 o 2001? ¿Por la victoria o el empate? ¿En qué año se editó este tema? Sí, en 1991. Suelte la linga, por favor. No sea malo, jefe, por favor. No soy malo, tengo aquí la respuesta correcta. Tengo mucho con el pollo. La respuesta, señor Nacho Nayar, en este caso, es... ¡Correcta! ¡Y juego para el señor Nacho Nayar! ¡Tíralo! ¡Y tirávalo! ¡Tíralo! ¡Ganador Nacho Nayar, entonces, de este primer juego! 10 puntos para Nacho Nayar. Aclaramos, obviamente, que era todo un chiste lo que hicimos con Flor. Gracias, Flor, por ponerle buena onda. Gracias, Nachito. Y aquí estamos. Hay que seguir jugando. Y para ello, tenemos una bella conductora, una dama. ¡Vela, vela, vela, vela! La más bella. Estoy hablando de Laurita Fernández. Gracias. Es la única que hay. O sea, es la que hay. No hay otra. Atención, llegó el momento del primer jugador telefónico de la noche. Por 5.000 pesos. Me acabo de bailar todo, jefe. No puedo más. Me encanta ese juego. No la vimos. No, menos mal que no me tocó el temita con los chicos, con el arnés, porque no los iba a poder mirar. Me iba a dar como un poco de... Como de pudor, ¿me entendés? Atención, ya tengo la tablet en mano. Y tengo a alguien que está en línea, que envió combate al 2211 y se llama Lidia. Hola. Hola. Hola, Lidia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy, pero muy bien. Escúchame, ¿de dónde nos estás hablando? Estoy hablando de un lugar muy lechano. Estamos con un concentro en la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén. Un saludo para todos. Neuquén, qué lindo. Escúchame, Lidia. Estás en casa sola, con familia, con ayuda. Estoy con mi marido. La que se llamó es mi nieta. ¿Tu nieta? Sí. ¿Cómo se llama? Ana Clara. Ana Clara. ¿Y fanática de quién es Ana Clara? Fanática de ustedes. Y nosotros también de vos, porque debemos bailar. ¡Ay, bueno, muchas gracias, tío! Qué fe, no hay ningún fe de participantes. Y de acá de combate, ¿a quién elige? ¿A quién elige al equipo rojo? Al equipo rojo. ¿Quién podemos llamar del equipo rojo para que nos acompañe en este juego, entonces? Bueno. ¿Cómo? Sí. Bueno, tranqui, tranquili. Hagamos una cosa. Comencemos a jugar, entonces. Vamos por los primeros 500 pesos, entonces, para Neuquén. Y te voy a hacer la pregunta antes de ver el tape. Se trata de que una vez una participante o ex participante de combate hizo una producción de fotos justamente no muy abrigada, bastante sexy, digamos. Vamos a verlo. Mirá. A ver. ¿Qué te parece este cuerpo para vos? Uh, bebé, la rombo toda. Está muy bien, generalmente, todo. Las piernas, la cintura, las tetas, no sé, todo. ¿Qué das? La mato. Ya sé quién es, así que no, ya le damos. Pará, pará. Bruno dijo, la todo, y después dijo, no, 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 ya sé quién es, no le doy, no le doy. Si es todo lo bueno, atención. Lee, te pregunto, ¿quién era la muchacha de combate que hizo esa semejante producción? A ver. ¿Era Mica Biciconte? ¿Era Flor Viña? ¿Era Steffi Berardi, que hoy nos acompaña acá en combate? ¿O era Sol Pérez, esa rubia con un lomazo infartante? ¿Quién era la de esa producción, Lee? Era... Sí, respuesta sí. ¿Cómo? La respuesta sí. La respuesta sí. Estefi Berardi. Entonces decís, ¿Estefi? Sí. Bueno, muy bien, vamos a ver si te lleva los primeros 500 pesos, a ver. No sé quién es, así que no, ya le damos. Mica. ¿No le das a Mica? No. Bueno, pero entonces a Flor Viña le das. No, tampoco. Le da, le da. A Mica no, pero a Flor sí. Era Flor Viña. Era Flor Viña, tremenda producción. Mica también ha hecho un montón de producciones, pero en este caso era Flor. Ay, no, Lee, yo lo dije re contenta y en realidad perdiste. Bueno, no te preocupes, no importa, continuamos. La próxima te puede llevar 500 pesos, ¿ok? Muy bien. Vamos, dale, bien. Dale. Hace un tiempo a los chicos les preguntaron cuál era su peor defecto y estas fueron algunas de las respuestas. Mirá. A ver. Ay, chicos, no tengo. Posesiva. Mi carácter. ¿Cómo es? Muy calentón. No tengo defectos. Ay, 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 ay. Lidia se lleva los primeros 500 pesos. Mi carácter. ¿Cómo es? Muy calentón. No tengo defectos. Nacho. Nacho. No, no, para, a vos te parece que Rama, digas que Nacho acaba de haber problemas. El día de hoy no va a terminar bien. Atención. Lee, vamos a la próxima. Esta sí, esta sí, tenés que ganar y llevarte 500 pesos. Vamos, ¿eh? Cruzamos los dedos. Atención. Me gusta que igual te rías. Me encanta, me encanta. Esto es así. Un día Micaela no se animó a subir a la rampa porque le dio miedo. Mirá, vamos a ver de qué te estoy hablando. A ver. Atención. ¿Se amotinó Micaela? Uy, uy, yo me voy para allá si me dan el ok, ¿eh? ¿Dónde vas, Mica? Y la pregunta, obviamente, es qué fue lo que le dio miedo a Micaela. ¿Fue la altura? ¿Fue el juego? ¿Fue una abeja o fue un ruido? ¿Qué fue lo que le dio miedo a Mica, que no quiso subir? 500 pesos para Neuquén. Una abeja. Respuesta final, respuesta C. Vamos a ver si te llevan los 500 pesos. ¿Se amotinó Micaela? Uy, uy, yo me voy para allá si me dan el ok, ¿eh? ¿Dónde vas, Mica? Yo tengo fobia a las abejas y hay una ahí pegada y no se va. ¿Una abeja ahí? Sí, una abeja. Sí, correcto. ¡Correcto! Vamos, Zoria, 500 pesos para Neuquén. Para Pitu ya sabe con qué la puede molestar. Si lo juega con Ron. Atención, Lidia, muy bien. 500 pesos adentro. Bueno, bien, un festejo un poco más efusivo. Quiero la próxima. Vamos a ver si... ¡Ay, ahora sí! Ahora sí. Atención, vamos a ver si te podés llevar mil pesos. Esto es así. En la primera temporada de Pitu, él jugó para los rojos. Y una vez se enfrentó a Bruno en las almohadas flotadoras con red. Mirá. A ver qué tal les va los muchachos. A ver. Pitu versus Bruno. Bruno versus Pitu. Es la primera vez que Pitu hace un nuevo juego en la escalera. Y mirá, bastante bien. Llegaron con poca diferencia. Y a ver qué tal les va ahora. Está bien. Y ahora, mirá, ahora están parejos. ¿Pitu, eh? Muy bien, los dos. Ay, el primer juego de Pitu en las almohadas. Y la verdad que le fue muy bien, pero no sabemos cómo terminó. La pregunta es, ¿quién ganó este punto, Lee? ¿Lo ganó Bruno? ¿Lo ganó Pitu? ¿Fue un empate o fue punto nulo? ¿Quién ganó este punto o cómo terminó? ¿Ganó Bruno, ganó Pitu, empate o nulo? Por mil pesos, vamos, por favor. Vamos, vamos, Lee. Ganó Bruno. ¿Cómo? ¿Bruno? Bruno. Vamos a ver si fue Bruno, efectivamente. Y ahora, mira, ahora están parejos, ¿eh? Muy bien, los dos. Contra un campeón, está jugando. Y mirá qué sucede. Ay, cayó Aragua. ¿Y qué pasó? Llega Bruno. ¡Muy bien, Felicitaciones, Lee, mil pesos por ahí. Ahora están del mismo equipo, pero en ese momento lo ganó Bruno. Yo estaba, era capitán en ese momento. Me tomé acuerdo de ese punto y todo. Eso lo ganó. Atención, Lidia. Lidia, te llevaste mil pesos para Neuquén. ¡Mil más, vos! ¡Felicitaciones! Muchas gracias por haber llamado. Te mandamos un beso gigante a vos, a todo Neuquén. Y a vos te digo también que estás ahí del otro lado. Que si vos querés llamar, llevarte plata, ganar, como hizo Lidia, tenés que enviar combate al 22.11. Agarrás el teléfono ya, tu familia, tus amigos, alguien, agarrás alguno que haya en casa, combate al 22.11 y te puede llegar hasta 5.000 pesos. ¡Atención! Y quiero ver qué dice la gente en las redes sociales. ¿Cómo lo hagan? Por favor. Eliminación, combate, perdón, dice Nachito, es viernes de novia y sábado de amigos. Con Flor Viña es así el arreglo, dice Nicolás Oquiato. Estoy de acuerdo. Le da consejos. Le da consejos. Está bien. El tema es que después se la banquen los hombres. Porque si es, digo, noche de amigos, también es noche de amigas. Atención, eso ténganlo en cuenta los novios. Vamos a continuar con combate, mejor no me voy a meter en líos. Adelante, Thiago. Ya comenzó la eliminación. Cuatro nominados rojos. Hoy alguien abandona la competencia, pero eso será. Después de esta breve pausa, enseguida regresamos con mucho más. ¡Combate con Luis Ochoa! Hay que seguir jugando. Se viene Thiago en la pineta. Se vienen cuerpos tallados. Pero antes, antes, antes de mostrar lo que tenemos que mostrar, presta atención, mirá. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Acá estamos preparados para continuar jugando. Se viene, gente, ¿qué juego? Se viene el Pasados por Agua. Perfecto. Nominado más uno. Así es. Van a jugar dos minutos y medio y se contarán los globos explotados de manera correcta. 10 puntos para el ganador de este juego. Es una noche agradable acá en Buenos Aires. Colegiales, ahí ven la temperatura. 18-5. Espectacular para jugar este juego Pasado por Agua. Se vendrá entonces la primer pareja, que será Payo Valeri. Pero antes, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Dice esto, Canela nos dice. Hashtag eliminación, combate, asadito. Uy, y combate. Perfecta manera de terminar este fin de Vamos Rojo. Ustedes pueden. Y miren, 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 miren este asado con papas. ¿A vos te parece? Una injusticia. ¿A vos te parece mandarnos esta imagen? No, no, no. ¿A vos te parece mandarnos esta imagen? Bueno, que lo disfruten. Las 10 menos 10, sí, menos 7 de la noche. Y nosotros acá y vos mandamos... ¿Qué tiene para decirle Payo a todos? Me guarden un poquito, me estoy muriendo de... Que manden, claro, con de 70, por favor. Ahí un paquetito lo recibimos en un tamper en algo. No, 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 miren, siguen, ¿eh? No. Hashtag eliminación, combate, comiendo una pic... De mal en peor, vamos, ¿eh? Una picadita, re tranquilo, acompañado de combate. Combate de Argentina verde. Uy, qué buena la pica. Encima de cancherías. Acá tranquilo, tomándome una pica. Pará, ¿qué hacés? No podés mandar esas imágenes. Mandá la comida. Conde 70, por favor. No la podemos comer la foto. Eliminación, combate, no, nos encanta. Nos encanta que nos mande, que nos muestre qué estás haciendo. Claro, disfruta, come, domingo, para arrancar la semana con todo. Gente, ¿cómo anda esta eliminación? 10 puntos lleva Nacho, 0, los demás 3 nominados, claro. Hasta el momento. Ok, triple 0, excepto Nacho que lleva 10 y tiene la delantera por ahora porque ganó el primer juego. Momento entonces de la pareja de Valery. Será Valery y Payo la ayudará, la acompañará. Veremos cómo resulta este pasado por agua. Comenzamos. Esto es... ¡Combate! Y se inaugura con los saltos, son 5, ¿no? 5 saltos, luego el globo a reventarlo con los torsos. Un globo rojo como su equipo. ¡Uy, le dio un pinchazo! ¡Ah, papá! Casi lo tumba, ¿eh? Casi lo tira del otro lado. Pero Payo tiene que quedar firme, no tiene que reventar Payo. Es el globo lo que tiene que explotar. Ahí se escapa. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué escurridizo! ¡Qué escurridizo! Está vivo ese globo, ¿eh? Está vivo. Los globos, Valery, por favor, cuidémoslo a Payo. A ver, ahí está. ¡Agua! Pasado por agua. Y tienen que ir llenando el recipiente de agua. Aquel que tenga más agua se lleva a estos 10 puntos. Lo corrijan, señores. Por globos, reventados. Por globos, ¿qué digo? Por globos. Yo no veo nada acá. No hay recipiente. No hay recipiente. Es por globos, es por globos. Ya tiene dos, Valery. Y ahí va con los saltos. Empapado está Payo, aguardando. Y ahí va. Irá por el tercero. Muy bien. Parece haberle encontrado la vuelta y el ritmo, Valery, a esto de reventar globos. Minuto y medio le queda a Valery. Perfecto. Elige los rojos, ¿víos, jefe? Los rojos. Tiene la camiseta puesta, claro. Claro, claro. Muy bien. Uno más. Uno más. Y parece que encontraron el ritmo. Encontraron la forma de explotar los globos. Y ahí está Valery cumpliendo con los saltos. Minuto dos se le queda a esta pareja. Es nominado más uno. La nominada en este caso es Valery. Ahí va. Ahí está. Cinco globos. Con el abdomen revientan ese balón. Ese red balón. 99 red balloons go by. Ahí está. Tiene que saltar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo, otro globo. Vamos, vamos, vamos. A ver. Ahí va Valery, la chica de los aigres. Revienta nomás. Seis globos para Valery. Qué lindo que está acá afuera hoy, jefe. Hermoso. Y sobre todo si tenemos una picadita como la que mostraron, un asadito. Deje de pedir. Podría ver el gato hacer un asadito en el estaca acá atrás, ¿eh? Sí, qué rico. Claro, el gato me dijeron que es bueno cocinando. Ahí está Valery intentando. Treinta segundos. Reventó finalmente. Siete globos para Valery. Muy buena, buena marca. Le costó al principio, pero después se fue afianzando. Ahí está con la salta. Veinte segundos. Ya empieza a acercarse al final esta pasada. Quince segundos le quedan a Valery. Sigue sumando globos. Sigue diez. Ay, ay, ay. Nueve. Ocho. Ay, ay, ay. Siete. Uy, uy, uy. Seis. Ay, ay, ay. Cinco. Uy, uy, uy. Ahí llega Valery. Llega, llega. Segundos finales. ¿Podrá sumar nomás? Uno. Tiempo. No hubo dudas en ese final porque tenía dos, tres segundos de sobra. Valery es un total jefe de ¿cuántos globos? Nueve globos. Uy, buena marca, eh. Muy buena marca Valery. Bien Payo también. Haciendo estatua Payo porque estaba ahí parado. Y el gato se pregunta ¿por qué no me eligen a mí para este juego? Porque vos no sos de ningún equipo, ¿entendés? Entonces, ¿vos sos muy bueno haciendo bife chorizo? Bueno, toma, un bife. Anda. Ahí está. Listo. Le di un bife para que vaya a cocinarlo. Claro, vaya a ser un bife. Continuamos, entonces. ¿Cuál será la siguiente pareja? Lo veo preparándose a Gonzalo Gravano, efectivamente. ¿Con quién va a jugar? ¿Y quién lo acompaña? Bianca y Pascuales del Verde. Muy bien. Esto se puede, ¿no, jefe? Porque hay cierta cantidad de participantes por equipo. Claro que sí. Muy bien. Se comienza entonces la pasada de Gonzalo Gravano. Esto es Combate. Ahí empezó a saltar Bianquita y Pascuales. Ya tiene el primer globo, globo rojo. Veremos qué tal con Gonzalo. Sí. Mirá, reviviendo viejas épocas en las que los fans la llamaban Bianzalo. ¿Recuerda? Ya me pasó tiempo eso, pero siempre está presente en el recuerdo de los fans de Combate. Ahí está. Revienta en el segundo. Y tiene una energía, Bianca, para hacer este salto. Miren. Mirá la cana que le pone. Boxeadora. Ahí va, Bianca. Ahí Pascuales. Dos minutos. Recordemos que es nominado más uno. El nominado de Gonzalo Gravano. Son cuatro rojos. Hoy alguien abandonó la competencia y se reventó, pero no cuenta. ¿Qué puedo decir? Porque cayó, me parece. No, ese no. Ahí va con uno más. Pecho con pecho. Pechito con pechito. Cachete con cachete. Cintura con cintura. Así. Mirá, suenan los reds. Cochis, Pepe. Qué lindo. Y ahí va Bianca. Encanta, encanta. Son fanáticos los reds. Ahí va. Cuatro lobos para Gonzalo Gravano. Minuto treinta. Ahora le queda a Gonzalo Gravano. Y va Bianca. Dí, Pascuales. Cómo me sorprende el salto de la cuerda. Cinco lobos. Miren, miren, miren. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Se ve que jugaba mucho en la escuela Bianca a saltar la cuerda. Ahí está. No, ese se escapó. Está vivo. Mátelo. Se escapó. Tiene vida propia ese globo. Minuto cinco le queda a Gonzalo Gravano. Y le empieza a acostar. Al revés de la pasada de Valerí. Que habían comenzado con dificultades. Gonzalo había comenzado bien, pero ahora le está acostando. Cincuenta y tres segundos le quedarán. Revienta ese sí. Cincuenta. Le voy a aclarar, señor. Disculpe que la señorita Bianca comenzó tres segundos antes de tiempo. Por lo tanto, el reloj se va. Perdón, tres segundos después. Por lo tanto, el reloj va a concluir tres segundos después. Perfecto. Muy bien. Entonces, gente, cuando falten siete, en realidad faltan diez. Así es. Muy bien. Seis globos llega Gonzalo Gravano. Siete globos ahora. ¿Cómo estoy con la matemática? Treinta segundos ahora para Bianca y Pacuani Gonzalo Gravano. Ahí va Bianquita con todo. Mucha energía en el salto de la cuerda. Revientan un globo más. Ocho globos. Porque en realidad tiene tres segundos de Changuí. Ahí va. Se le cae ese. No vale. Busca otro. Diez segundos. Diez segundos le quedan. Tiene que reventar. Ay, le cuesta. No puedo creer que se van a quedar a uno nada más. Tres, dos, uno. Y... No pudo ser a uno. Ocho, ocho globos para Gonzalo Gravano. Enojada Bianca la consuela, Gonzalo. Claro, se enojó Bianca porque lo está ayudando. Se sintió culpable. Se prepara Fabro, que tendrá la compañía de Micaela, la capitana del equipo verde de Biciconte. ¿Qué querés? No va a jugar. Él sabe hacer bife de chorizo. Pero ya hizo el fuego. Bife americano. Toma. Toma. Hasta. Hasta. Siento que me lo estás haciendo como a propósito. Para que yo me descargue. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Llegás a mandar una foto y te voy a buscar a tu casa. No se pongan nerviosos, pero mire esta foto. No, no, no. Hashtag eliminación combate. Por comer rico pollo. No, no, no. En este caso no es el pollo Álvarez, ok. Disfrutando del donde vamos verdes. Mirko, esa parrilla ahí en el suelo, al aire libre, los pollos abiertos. Me vas a acordar a cuando jugamos al aquaboxo en el pollo, así quedó. Si bien hay muchos que comen el pollo, bueno, estamos comiendo el pollo. Muy bien, por favor, basta, me están haciendo mal, sinceramente. Sinceramente me están haciendo mal. 10 de la noche y nos mandan esas imágenes. Momento entonces de Fabro con Micaela Biciconte. 9 por ahora es el score ganador. Así es, de Validipo. Esto es combate. A ver. Mirá que curioso, ¿no? Esta situación que se da. Que participantes del equipo verde tengan que ayudar al rojo. Y esto también es combate. Sí, nos encanta. Union escapa ese globo. Y veremos si puede superar la marca de 9 de Valery y Fabro. Uy, lo reventó con la mano. 2, 14. Ahí va Micaela Biciconte, que está ayudándolo al señor Fabro. Uno para adentro, uno en el bolsillo. Dos minutos, siete. Y ahí salta. ¿Cómo estamos con la música? Que me gusta, me gusta, me gusta. Rock. Ahí está Micaela Biciconte, capitana. Ayudando a su enemigo. No, no. Contricante. Contricante. Ahí está. Buena actitud del equipo verde. Por supuesto, eh. Nos encanta ver esta mezcla de colores. Como el blanco y el negro hacen el ying y el yang, el verde y el rojo hacen combate. Un minuto 41. Dos globos. Y reventó un globo más. Ahí está Micaela. Continúa. La que alguna vez fue bañera. Y lo es todavía, creo. Guarda vida. Guarda vida. Que no se ofendan. Se ofende, se ofende. Sí, no, no. Guarda vida, guarda vida. Ahí está. Y se escapa. Uy, están patinantes. Sí, resbalosos. Y eso que no hay líquido X hoy, eh. Ahí va. Intenta una vez más Micaela y Fabro. Ahora sí. Tres globos. Tres globos. Minuto 15 le queda. Recuerden que nueve es la marca ganadora por ahora y es de Valeri. Correcto. Ahí está. El rojo se la juegan. Hoy alguien se va de la competencia. Cuatro nominados rojo. Impresionante la tarea del verde a lo largo de este mes. Minuto le queda. Y por ahora tiene una marca bastante baja. Tres globos hasta el momento. Sí, le está costando. Se escapa uno más. Dice Fabro. Hace seña como que se me escurren por los codos, por los brazos, por el abdomen. Se habrá puesto crema. ¿Y qué te dice? Quizás el bronceado. Ah, ah, ah. 41, 40. Hay química entre los dos. Abajo. 35. Y por ahora el Fabro solo tiene tres globos. No puede. Nueva frase. Sí, mire, más rebaloso que globo de Fabro y Micaela. Ahí está. Muy bien. Me gustó, me gustó. Cuatro globos para Fabro. El cuarto, mientras hablábamos, la capitana. Le quedarán 20 segundos. Bien, la capitana también en el salto, la cuerda. Con mucho énfasis, con mucha energía. Ahí van por uno más. Y sexto. Rebalazado. Está rebalazado. 10 segundos. Se sacó el vino rebalazado. Se escapa por todos lados. Ahí va. Cinco. Le quedarán tres, dos, uno más. Y tiempo. Tiempo. Y con la baja marca de cuatro, se retira. Venga, Micaela, venga, venga. Mica, venga, por favor. Yo tengo una teoría, pero quiero... Ya, vamos a preguntarle a ella. A ver, la hipótesis. ¿Qué pasó, Mica? Costó tanto los globos. No es el bronceado, ¿no? No, son re chiquititos los globos. Un garrón. ¿A vos te gusta más grande, no? No, más grande es más... Globón. Sí, eso también. Pero más grande... ¿De qué se ríen? No es el caso de Pitu, güey. ¡Uh! ¿De qué habla? Estamos hablando de altura. Ajá. Estamos hablando de tamaño... Señorita, disculpe. Esta medida es... Disculpe, disculpe. Disculpe, señor Pitu. No, para hacer bien. ¿Qué dice? Vamos a botar, cierre. Es mol, chicos. De cuándo... Vámonos, chau. Este programa de ahora en más lo haga Laurita Fernández. Chau, chau. No, por favor, no, por favor. Disculpe, señorita, viceconte. ¿No es esa, por decirle de alguna manera, porquería que se pone para broncearse lo que hace la mano del globo? Claro, el aceite del bronce. Perdóname, esto es un natural bronce. ¿Un qué? Disculpe. Natural bronce, totalmente natural. No habrás puesto la marca porque acá mandaste un chivazo. Yo lo conozco y usted es muy blanco y creo que es envidia lo que está diciendo. Le encantaría estar como yo. Sí, pasa que está muchas horas encerrado en esa cabina, por eso no entra el sol. No te creas, no está tan encerrado todo el día. ¡No! Bueno, pasa. Vaya, mi cara. Uy, estamos... Uy, prende el huevo. Hay para todo eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, muy bien. Fue mi cadena. No pudo, no pudo, no pudo. La cuestión es que era chiquita, parece ser. Bueno, ¿qué dice? ¿Quiere seguir enojándose? No. Mira, mira, mira. Basta, basta. Basta. Hashtag eliminación combate. No, a ver. Mire, no tendremos picada ni asada, pero hay mate y tostada. Che, arroba combate argentina, hashtag eliminación combate. Dice Ingrid. Está merendando tarde, pero está merendando. Yo te digo la verdad, a esta hora cualquier cosa viene bien. Dulce, salado. Si tenés coraje, ¿por qué no mandás la dirección que te caemos con el gato? Dale, claro, con el jefe, con todo lo de combate, te caemos ahí a las once y te comemos todo. Escuche, señor, disculpe. Sí. Tengo otro, mire. No, otro, no. Eso sí, mire. Otro, no. Basta eliminación combate. ¿Qué es esto? Matambrito. Lo mejor de la noche, perdón, lo segundo. Mejor antes está combate. Pero, ¿qué es esto? Un programa de cocina, de repente, que no mandas. No estás haciendo nada. El jefe lo tiene sin comer, pobre gato. Estoy esperando a que alguien del público se apiade y le pude algo. Allá hay un tarro de leche, gato, vaya. Señor, señor Batistuta. No, qué mala. Me llegó una carta. No, uh. Una carta, mire. Ah, una carta. Sí, sí, lea. No. Basta que eliminó el combate. Mientras miramos combate, comemos una picadita en familia. Vamos a ver. Esto es una picadita, mire esto. ¿Qué picadita? ¿Qué picadita? Si es una picadita, ¿y qué cena después? Pues, tremendo. Y todo el colesterol junto para ustedes, señor, mire. No, no, basta, por favor, basta. Mirá, el gato está sufriendo, está melancólico. Vaya, un bife, toma. Ahí va. Bueno, continuamos. No me hace muy mal esto. Continuamos de la mano de Nacho Nayar, que será acompañado por la capitana del equipo rojo, Flor Viña. Nueve globos es el récord. Hasta el momento que lo tiene Valery, ¿eh? Efectivamente. Esto es combate. Y además, Nacho es quien está ganando por ahora esta eliminación. Con 10. 10 a 0. Exactamente. Puede empatar la Valery o sacar la delantera, Nacho. Bueno, 1 a 1, 8 en 1. Ahí está Flor. Mirá cómo está Flor también, ¿eh? Qué energía. Desde que mandó ese tuit, Oquiato, Flor está indomable. ¿Habrá comido algo? Mirá. ¿Qué te pone en el jugo verde? Fíjense que Oquiato está con los amigos y esta chica se está abrazando con otro muchacho, ¿eh? Para descargar. ¿Por qué no saltá la cuerdita así? Mirá. Cha, 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 cha. Con lo que lo he visto. Ahí está. Le mandamos un saludo, Oquiato, que no debe estar mirando con los amigos. Seguro. Minuto 50. Le queda. 4 de 4. 4 de 4, además. Impresionante, ¿eh? Impresionante esta pareja. Parece que Nacho lo pone loco. Parece que Nacho, claro. Está bien ahí, digamos. Esto para Oquiato. No, no, ese no quiere. Ese está rebelde. Lo suelta y va en búsqueda de otro. Tiene tiempo esta pareja. La verdad que tiene tiempo y viene bien. Ahí irá por uno más. Lo acomoda, acomoda, Flor. Sí, 5 lobos. 5 lobos. Ay, 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 como indomable. Salta, 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 salta. Son 5 los saltos que tiene que lograr antes de agarrar el globo y dirigir. Ay, ese reventó. Ese fue precoz. Reventó antes de tiempo. Sí, sí. Minuto 12 le queda. Minuto 11. Ahí está. 11, capa. Qué suerte que vamos a la noche. Y sí, claro, a partir de las 10. Preparate. Minutos 3, minuto 2, minuto 1. Minuto. Ahí está intentándolo. Sexto globo para Nacho. Ay, 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 qué bien que viene esta pareja, ¿eh? Qué bien que viene. 53, 52. ¿Le harán planteo, Flor Moyano, después de este juego? No, no creo. No, sí, no. Ahí está, Flor Viña. Uno más, ¿eh? Uno más. 45 segundos le quedan. ¿Cuántos, jefe? Siete globos. Ay, 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 está ahí nomás. Está ahí nomás. Viene con un globo rojo. A ver. ¿Suma? ¿Suma no, no? Hace. Respira fuerte. Flor. No quiere. Ahí está. Costó, pero reventó. A uno de empatar, compadre. A uno de empatar. Y 24 segundos a su favor. Es una carrera contra el reloj. 20 segundos. Si Nacho gana el juego, se pone a diferencia de 20. A ver. Escúchenlo gritar. ¿Qué pasa ahí? Dale, le dije, dale. 9, 8. Y que quieren el empate por lo menos. Ahí reventó. Empata. Y le queda tiempo para uno más. Dos. Uno. Tío. Ya no va más. Mirá. Se tiró. Se tiró. A la bañera. A enfriarse en la bañera con los globos. A ver. Me voy a acercar. Buena pareja esta, eh. Mirá cómo le tiró la toalla a Flor. ¿Qué pasa? Por favor. Quédate, quédate. Aprovechemos ahí. Ahí el calucito. Tomá. Vamos a taparla. Por favor, Egato. Ayúdame ahí. Taparla con un globo. Ahí. Uno de masajes, tal vez, señor Egato. A ver. No. No, no. Pero no para usted. Pero, y, Okiato está mirando, ¿no? Okiato esto. ¿Qué dice? No, 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 no. Okiato está con amigos. Acaba de decirlo en un tuit. ¿Está con amigos? Sí, sí. ¿No escuchaste? ¿No escuchó? ¿Dónde está, señorita Viña? Pero, por favor, Egato. Es tuya boca. No, no, no. Pero tiene Egato. Egato. Uh, se controla hoy. Para, no, no. Venga. Listo. Descontrolado. Es la música. Chao. La cola. Perdió todo el gato ya, ¿no? No, para salir de acá. La cola lo menos grave que perdió. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Por qué los revienta así? Es la primavera. Es la primavera, ¿no? Todavía no llegó. Venga, Flor, venga, venga. La primavera, los animales y las hormonas empiezan a... Quédese ahí, Gato. Juegue con el globito. Juegue, juegue. Ahí va. Escúchame. Vení. Vení, vení por acá. Vamos a... Vení, vení por acá. Vamos a charlar acá, sí. ¿Vos no leíste? ¿No escuchaste el tuit? Sí, lo escuché, pero no había entendido que estaba con amigos. Acá preparando... Digo que tiene un arreglo con ustedes. Acá, en la previa, con amigas y amigos, dijo. Es que es un arreglo que tiene. Sí. El rock, es el rock. El rock, no. No, ¿qué hace? Va a romper todo. Venga, para acá. No, no, no. No, no. No, que se rompe. ¿Qué es el rock? ¿Dónde es el rock? Ah, la música. Por favor, cambien de música. Cambien de música. Peor. Ahí está, ahí está. No, no, ya está, ya está. Ya está. Escucha, escucha, escucha. Tranquilo, fiera. Bueno. ¿Qué hace? No. Exorcista. Vale, a ver, quiero verte. Sui. Sui, quiero verte. No, no. No, no, no. El heavy metal lo saca de quiso. No, por favor, la cantana. El heavy metal lo pone mal. Cambien de música. Sega, por favor. Cambien de música. Y me paga y me da mucha luz. La pistada. Heavy metal, te digo. ¡Ey! Uy, 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 uy. Pero más que no hay pocitos para acá, Blanco. Uy, 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 uy. Se está preparando para algo peor. No pone mal el heavy metal. Oh, no. El heavy metal lo pone mal, mal, mal. Controlate, ¿eh? Porque yo te voy a poner un heavy metal en la cara. Escuchate. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Música clásica. Al ritmo de Mozart. No sé cómo lo pone. Calmate, calmate. Uy, lo tienes rincuado. Escucha. Mirá, allá te está esperando el pollo. Con la música. Anda, anda. Bueno. Después te cuento lo que puso Okiato en el Twitter. Con amigos y amigas preparándome para salir y pasar la bomba, escribió. Así que ahora, bueno. Sin flor, además. Mirá, mirá, pará. Quédate, quedate, porque la gente sigue escribiendo en las redes sociales. No sé si Okiato. Claro que sí. Sí, a ver. Hashtag eliminación. Uy, no, no. Estoy hablando, Okiato. No me hagan, no voy a leer más. Estoy en huelga. Langostino. ¿Dónde estás? Langostinos y tallarines marplatenses. ¿Dónde estás? Que mandás langostino. ¿Vos comiste, no? No, mire. Sí, yo quiero comer un remorferme. Es Mar del Plata. ¿Qué hace la gente? Si son marplatenses, son de Mar del Plata, señor. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente mandando estas cosas? ¿Escuchó? Es el papá de Mica, es Hugo Biciconte. No. Ah, es verdad. Hugo Biciconte. ¡Mirá! Gran saludo a Hugo Biciconte, que me dijo que me iba a invitar a pescar. Mentiroso. Y ya fue, evidentemente. Sí, no me invitó nunca más. Bueno, anda ya, por favor, vaya, vaya. Te libero. Continúa esta eliminación con el gato descontrolado y la capitana mojada. Y no le dije quién ganó este juego. No me dijo, pero me lo imagino. Ganó Valery y Nacho, que suman 10 puntos cada uno. Así que Nacho, 20 puntos. Valery, 10 puntos. 0, 0. Los demás participan. 10 puntos. Entonces, para Valery, 20 para Nacho. Esto continúa de la mano de Joaquín. El pollo hambre. Ah, perdón. No, no, no. Es que me dio mucho hambre todo lo que manda la gente. ¿Qué pasó? Impresionante, ¿eh? Estamos todos muy culinarios hoy. Y hablando de hambre, qué rico, por favor. Llegaron las nuevas galletitas roclete. Ahora que a alguien se le ocurra esto, ahora la masa tiene roclete. Acá ya todos la estamos probando y no podemos parar de comerlas. Nuevas galletitas roclete. Masa crocante, chips de chocolate y mini roclete. Probalas. Ah, perdón. Bueno, guardame esta que la quiero probar. Y con ustedes, sí, por favor, teneme esto. Les presento porque vamos a jugar la tubería roclete. Ahí está. Bueno, esto vamos a jugar. Nominado más uno. Vamos a llegar a una final porque juegan de dos a dos duelos. Y de eso pasamos al ganador, ¿entendés, Tito? Exacto. ¿Estamos para jugar, jefe? Sí, señor. Vamos a jugar entonces modalidad playoff. Atenti, atenti, porque es un juego muy extremo, ¿eh? Es un juego muy extremo. Y junto a Tito te decimos, esto es... ¡Combate! Y ahí van los chicos. Mirá, es a duelo, presten atención. Nominado más uno. Ahí va la parejita, justamente. Uno ayuda a Valeri y el otro a Gonzalo. Es largo esto, Tito. Sí, ya están en la tubería. Ahí llegó. Campana de Bianca y Campana de Payo. Y ahora van los nominados. A ver, se tiene que tener, ¿eh? La tubería, mientras que hace el circuito, el compañero. Claro, se tiene que quedar pegado. Ahí va Gonzalo y va Valeri. Pero no termina acá porque está la motricidad fina que tiene que ver con los broclet. Sí, una pelota cada uno tiene que invocar en la calceta. Gracias, jefe. A ver, va Bianca. Ahí va. Qué mal, Bianca. Nada, lo intenta. Tiene que hacer uno cada uno. Mientras tanto, Valeri... Primero uno, luego el otro. Cero. Hace sonar la campana, Valeri. Todavía nos bajan de la tubería el equipo de Valeri. Ahí está. Ahí está. Pasaron. Y a ver que eso... Sí, 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 Gonzalo. Sí, ya está la de Bianca. Vamos, Gonzalo. Ahí está la de Bianca. Y ahora... Vamos, vamos. Ahí está. Es el momento, Gonzalo. Mientras tanto, ya lo intenta Tito Valeri. Una de Valeri. ¡Y campana! A falta de dos. Te clavaron tres. Cuando digo, con respeto, ¿no? Me tiraron tres. Me tiraron tres. Me tiraron tres. Esta, esta y esta. Muy bueno. Y Gonzalo pasa a la final por los 10 puntos de este juego. Gonzalo pasa a la final y ahora se viene el siguiente duelo. Perdón, ¿eh? Porque le dio mucho hambre todos los tuits. Tomá, Teado. Teado me está pidiendo esto. Pasá rápidamente. Sí, por favor, Leado está desesperado. No, no, no. Quiero que... Tomá, vení, Teado. Pasá. Dele, dele. Gracias. Llévatela. Gracias, pasa. Bueno, ahora es la segunda pareja, Tito. Ya tenemos a un finalista. Pero antes. ¿Qué pasa? Antes que nada. ¿Qué? Antes que nada. No, basta, ¿eh? Basta. Quiero decirte que podés enviar Club al 2090. Ah, sí, eso sí. Claro que sí. Claro que sí. Pensé que era más comida. Club al 2090. Si querés conocer a los chicos de combate, Tito, que lo hacés vos todos los días, que lo ves a los chicos, podés conocer a quien quiera, por ejemplo, a Valery, podés conocer a Payo, podés conocer a Gonzalo, a Mika, a Flor. Envía Club al 2090. Fíjate, ¿viste cómo la sorprendió Paula? Hola. Esa mujer puede ser vos y te sorprende de tu ídolo de combate. Qué lindo. Anda, Club al 2090. Ese hombre puede ser vos. Hacelos un solo SMS. Sí. Y sos parte del Club de Combate. Envía Club al 2090 y preguntale a tu símbolo de combate lo que quieras, porque ya sos parte de nuestro fantástico Club Combate. Muy bien. Y ahora sí, es el momento de la segunda pareja. ¿Quién pasará a la final? No sé. ¿Quién pasará a la final? No sé. Antes de ver quién pasará a la final, quiero decirte que podés votar vos. Claro. Tenés que votar vos porque estás jugando a los cuatro nominados. ¿Este es el voto positivo o negativo, jefe? Positivo. Voto positivo para salvarlo a Fabro. Vot espacio uno si querés que se salve Fabro. Vot espacio dos si querés que se salve Gonzalo. Vot espacio tres si querés que se salve. Vale. Y vot espacio cuatro si querés que se salve Nacho. Todo eso lo enviás al 2211 y tu voto es positivo. Vos salvás a uno de los cuatro integrantes de los cuales están jugando la tubería Rocklet. Sí, señor. Y esto es... ¿Qué? ¡Combate! Ahora van. Atención, Tito. Salió parejo. Ay, se enredó Fabro, ¿eh? Con la liana. ¿Va Fabro versus Gonza? No, Nacho. Nacho, perdón, claro. Gonza ya jugaste. Mirá, súbele a la tu... Qué rápido este, ¿no? Sí, bastante rápido fueron los dos. Y ahí van quienes los ayudan. En este caso, Flor y Mika, las dos capitanes. Ay, este duelo, ¿eh? El duelo más antiguo de combate y el más picante. Sí. Sí, Pollo, tenés razón. A ver si... Más victoria. Ahí va por la tubería Flor. También va Micaela. Saluda al padre de Mika. Uy, sí, Conte. Muy bien. Uy, ya está. Ya está la pareja de Nacho. Mika también llegó. Ya llegó. A ver, una cada uno. Atención. A ver. Y adentro la de Nacho. Mientras Fabro lo intenta. Y Flor también. Y... Ay, 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 ay. ¿Quién ganará? ¿Quién pasará a la final? Sí. Sí, sí, sí. Y... ¡Sampana! ¡Sampana! Ahí, eh. Mika, perdón, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? No, porque no te tomó la cámara. ¿Qué dijiste? ¿En otro idioma? Casi que... Ah, no sé qué dije. No. Uniproper. Ah, putié, sí. No, qué... Es hermosa. Yo quería que sea sutile. Qué fina, qué fina. Qué fina. No, sí, sí. Bueno, jefe. Muy bien. Bien, tenemos una final entre entonces Gonzalo y Nacho. Se viene una gran final. Y... Uy, miren, fíjense como... Uy, es horrible esto. Y bueno, pero para que se entienda. Es horrible como está tachado. Queda Nacho y Gonzalo en la gran final. Hoy se va uno de combate. Estamos en vivo, jefe, sí, ¿no? Sí, porque son las 22.19 de la noche. 22.20. 18 grados, 5 décimas. Están preparados y junto a Tito. Sí. Vamos a ver quién es el ganador. Esto es... ¡Qué bien! Bueno, arranca la gran final, Tito. Sí. ¿Están cansados los chicos? ¿Cansa el primer circuito? Sí, los cansa un poco. Y de todos vos están... Sobre todo tenerse ahí, el primero que se tiene en la tubería. Mirá cómo cambia. Uno arranca con el nominado, que es Nacho, y el otro arranca con la invitada, que es Bianca. Y ahí se tira Gonzalo y Flor. Mirá, se cruzan. Se cruzaron. La liana esa se me está toda movida, ¿no? Sí. Ahí se cayó Flor. Y llega Gonzalo. Ahí va. Y... Campana para la pareja de Gonza. Y ahí va Flor con todo. Mientras lo intenta, Bianca. Campana para la pareja de Flor. ¿Qué pasará en esta final, Tito? Ay, ahí, arroba. Ahí ya cambió. Una por el equipo de Nacho. Una por el equipo de Nacho. ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oye! ¡Qué pasajito! ¡Yu, yu, yu, yu! ¡Qué pasajito! ¡Qué pasajito! ¡Te digo! ¡Qué pasajito! ¡En el día del maestro! ¡Feliz día del fotógrafo! No sé por qué Increíble, llegan a la par Qué increíble Jefe Le muestro esta Ripley, señor Para mirarla con atención, por favor Quiero ver Miramos, estaban muy parejos Sí, se emparejaron acá ¡Por Nacho! ¿Viste cuando te hacen el gol sobre la hora y te querés matar? Jefe ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Este juego le ganó Gonzalo Gravano ¡Gonzalo Gravano! Qué festeja, como dice, dale que votos, dale que... Eso canta él Y ganaba Gonzalo Gravano Uy, ojo que viene el asesino Ojo que hoy está muy mal, eh Está todo mojado Hoy está muy mal Yo estoy preocupado No, no, está mirando de costado Para mí este horario No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué está mojando todo aquelado? Es un pelotero esto ¿Qué haces? Escúcheme ¿Qué vas a llamar? ¡No! Uy, la que se está buscando No, no No, no Se murió todo el de este grato Se murió No, no, no No, no, no Se armó mal La gente tiró No, no, no 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 No Me está tirando al vuelo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde va? No, no No, no No, no Se va a ahogar Se murió todo con el gato Espere, espere, gato Espere, por favor El sábado tenemos que usar el estudio de nuevo No, saca de acá, gato Espere, espere Espere, espere No le ponga la música todavía Espere, espere 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 ¿Dónde está la mano, gato? Ahí está, ahí está ¿Dónde está la mano, gato? Está lejos de su brazo, está Pero está Uy, miren, chico Lo abandonó Tiene poder Pero, perdón Ahí va, ahí va la mano No, se quedó sin mano Lo voy a bancar Llámela, 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 llámela Llámela, llámela la mano Vaya a buscar la mano, gato Llámela, llámela, llámela Mirá, quema acá Uy, lo mojado que está este muchacho Ahí está, ahí está No le vayas a poner la música Porque se transforma, ¿eh? Por favor, por favor, señor Discúlpeme, discúlpeme No lo molesten al gato No, pero no le vayan a poner la música Cuando escucha heavy metal Se pone mal Por favor, no lo molesten Guarda que se escucha heavy metal Se pone mal No se la ponga la música, por favor No, no, por favor, por favor Es un caos Para que descubrimos Este problema que tiene No se zarpen con la música, chicos Porque lo poseen Tienen handy Es que es mixto, o sea Uy, uy Espera, espera, espera Estefi Berardi, ¿dónde está? Estefi Estefi Bueno Venga, venga, venga un segundito Venga un segundito Venga un segundito Venga un segundito No me tiren ¿Le puede ayudar? ¿Cómo anda, Estefi? Bien, ¿y vos? Y yo, bárbaro ¿Le puede poner la mano al gato, pobrecito? Se le salió la mano Sí, lo vimos todo Se le salió la mano Lo estás recacheteando Sí, pero lo que pasa es que se saca él Ojo, ojo Que no le pongan la música Uy, 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 uy Se va a poder y todo, ¿sabés? ¿Sabés qué se va a poder y todo? Ahí le está Uy, 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 uy Tranquilo Chicos, vamos a calmarnos Sí, estamos ya Vamos a calmarnos ¡Uy, uy! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué mala suerte! ¡Pero justo, mire! ¡Qué justo, eh! ¡Qué justo! ¡No, no! ¡Métalo! ¡Métalo! Igual le pego distinto con estefi Chicos, chicos ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Sacá de la música! ¡Sacá, sacá, sacá! ¡Sacá, sacá, 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 sacá! ¡No! ¡Nunca vi un gato con el gato! ¡Las medias de carne se puso hoy, por favor! ¡Claro, yo le dije que, bueno! ¡Se puso las medias largas de carne! ¡De carne de humano! ¡Lo blanco que está el gato! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡No rompamos la mano, tía, por favor! ¡No, no, cuidado! ¡Pero, pera, pera! ¿Qué toca? ¿Qué haces? ¡Saltate, que me están tirando a mí! ¡Suele, suele, te caeas! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá con el escudo! ¡Tíren, tírenle a uno si pueden! ¡Vaya, gato! ¡No, la mano! ¡No, no, 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 no! ¡Lo perdemos más! ¡Se inmola, se inmola! ¡Se inmola por usted! Bueno. ¿Te digo una cosa? No sé, a ver. No se puede hacer, chicos, pará, ya terminó la música, sigue. Respide, respide. ¡Adelante, Laura Fernández! Atención antes de que vuelva el gato y me haga cosas a mí también. Vamos a una breve, pero breve pausa y enseguida seguimos con mucho más Combate de Volusión. Dale. Muy bien, y seguimos aquí a las noches de Combate. ¡Ay, me encanta este tema! Bueno, para, para, vamos a jugar, vamos a jugar porque me cebo y me puedo bailar acá. Escuchame, llegó el momento del segundo juego telefónico de la noche y para eso tenemos a alguien que envió Combate el 22.11 y se llama Patricia. Patricia, ¿Pato, estás ahí? Sí, sí. Hola, Pato, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Pato? Sí. ¿Pato, Pato? Todo bien, todo bien. Ah, espectacular. ¿De dónde me estás hablando, Pato? De Aymogasta, La Rioja. De La Rioja. Uy, otra vez, ayer también nos llamaron de La Rioja, un beso para toda La Rioja, para todo el norte del país. Bien, bien, muy bien. Muy bien, atención, te tocó jugar el personaje oculto, sos más del rojo o sos más del verde. De Aymogasta, La Rioja. ¿Cómo? Más de La Rioja, pero sos del equipo rojo o sos del equipo verde ahí en casa. No, del equipo rojo. De equipo rojo, La Rioja. Claro, rojo. No, no me sale, no me sale a hacerlo, Pato. Qué grande, Pato. Bueno, atención, ¿y a quién vas a elegir para que te ayude en el personaje oculto? Flor Viña. Ah, Flor Viña. Adelante, Florcita, por favor, venga para acá. Pase, pase para este lado mejor. Ahí va. Escuchame, Pato, esto es así. Va a aparecer un personaje en la pantalla. Flor, te va a hacer preguntas y vos le tenés que decir sí, no y no sé. No sé. Eso solo, pues. Eso solo, o sea, sí, no y no sé, ¿ok? ¿Cómo? Sí, sí lo conocemos. Ah, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, vamos con el primer personaje. Eso, vos hablás fuerte, Pato, ¿eh? Estamos listos. ¿Vale? Flor, ¿está lista Pato en casa? Esto es... ¡Combate! Pato, ¿es mujer? ¿Es mujer, Pato? A ver. ¿Pato, es mujer? Pato, Pato, vamos, que corre el tiempo. ¿Es mujer? No, no es mujer. No, no es mujer. Ok, es hombre. ¿Es actor? No. No. ¿Es hombre? ¿Es un animal? Es hombre. Sí, es hombre. No, no, no. Actor. Que no es actor, dice. ¿Es músico? No. ¿Conductor? No. ¿Superhéroe? 10 segundos. ¿Deportista? Deportista. Sí, sí, sí. De Messi, Maradona, Viquelme. Correcto, Lionel Messi, claro que sí. Bien, bien. Hubo una lluvia ahí, bien, vamos. Escuchame, 500 pesos adentro, eh. 500 pesos ya son tuyos en La Rioja, te quiero escuchar, festejar, porque vamos con el segundo personaje por mil pesos. Vamos, Pato. Y esto es... ¡Combate! Atención, Pato. ¿Es mujer? ¿Mujer? ¿Es mujer? A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Es mujer o no es mujer? Vamos, Pato, por favor, sí o no. Sí, sí, sí. ¿Es actriz? Sí. ¿Es rubia? No. ¿Es argentina? Sí. ¿Lalia Espósito tiene Stoessel? No. ¿Es jovencita? Sí. ¿Es jovencita? Lalia Espósito. ¿China Suárez? No. ¿Es de combate? No. 10 segundos. Es, a ver, a ver, es Morocha, es Candemolfese, es Florencia Peña, Flor Bertotti. No. No. ¿Quién era, jefe? Era Celeste Silber. Celeste, yo te hacía así como pelito cortito, no sé por qué, intuye que era ella. Bueno, no hay problema, 500 pesos ya son tuyos, vamos por el tercer personaje de la noche, vamos, Pato. Y esto es, vamos, Pato. ¡Combate! Vamos, Flor. ¿Es mujer? A ver. A ver, a ver, a ver, si es mujer o no es mujer el personaje oculto de hoy. Vamos, La Rioja. ¿Y? ¿Es mujer? No. No. No, es hombre. ¿Es actor? No, sí, sí, sí. Es actor. ¿Es argentino? No, dice que no. No, no es actor, es hombre. No es actor, es músico. Sí. ¿Es argentino? No. ¿Es? No. No, 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 ¿cómo era? No, es Mick Jagger, es Justin Bieber, es John Lennon, es Don't Believe, ¿cómo se llama ese? Marlon, no. Sí, 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 sí. ¿Cómo dices? Marlon Five. Marlon Five. No. Vamos al cuarto personaje. Por mil pesos para La Rioja. ¿Estamos listos entonces? Y esto es... ¡Combate! ¿Es hombre, Pato? A ver. A ver si es hombre el personaje de ahora. Hombre, hombre, hombre. Oh, 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 hombre. Pato, pato, pato. Pato, pato. Sí. ¿Es actor? No. Conductor. Deportista. No. Superhéroe. No. Proser. Sí. Es un Proser San Martín Sarmiento. ¡Qué reto! ¡Puede todo! ¡Puede todo! ¡Ay, Dios! El de billete de cinco, el de dos. Vamos, que te estás reivindicando, Flor. Vamos, vamos, vamos. Bien. Mil pesos ya adentro para La Rioja. Vamos por el último personaje. ¿No es cierto, jefe? Último. Sí, el último. Muy bien. Por 500 pesos más. ¡Muchame! Te puedes llevar 1.500 pesos. Si te quiero escuchar festejar mucho, todo depende de este personaje. Y esto es... ¡Cómbate! ¿Es mujer, pato? No se ve la imagen. A ver, a ver, a ver. Ya te voy a dar unos segunditos. A ver. Si no, si es mujer... Ya. No, no se ve la imagen. Ay, me tardo en llegar porque es La Rioja puede ser un poco más lejos. Ah, claro. No sé cómo que... Vamos a ver. Sí, sí. Bien. Es mujer. ¿Es actriz? Sí. No. No, no. Es modelo, ponele. Sí. Ah, ¿es argentina? Campacta. Luli Salazar. ¿Va por ahí? No. ¿Es rubia? Sí. Es rubia. Es modelo. ¿Es Laurita Fernández? ¿Virginia Gallardo? No. Camila Salazar. Luli Salazar. Nicole Neumann. Es Virgil Gallardo. Nicole Neumann. Valeria Massa. Valeria Massa. Eh... La... Seguimos un poquito más. Ay, seguimos un poquito más. Eh... A ver, a ver. ¿Qué puede ser? Rubia, una modelo. Rubia. Eh... Eh... Eso fíjamos. Eso fíjamos. Sí, fíjamoslo. Eh... Eh... Kanda Ruggieri. ¡Tiempo! Ay, ay, ay. Ay, me se ve y me copié yo también a sudar. ¿Quién estaba jugando usted? Sí, no. Me ha recupido. Ella es Cési Casirio. ¡Ay, no! Claro, porque usted mirá castaña. No, no. Yo la veo castaña. No, no. No las relaciones. Bueno. Bueno, pero bueno. Escúchame. ¡Mil pesos! ¡Mil pesos! ¡Mil pesos! ¡Mil pesos para la patricia de la roca! ¡Mil pesos! Muy bien, Pato. Felicitaciones. Muchas gracias por haber llamado. Y si vos también querés llamar y llevarte plata y ganar, como hizo Pato, ¿cómo tenés que hacer? Enviar combate al 22-11. Es muy fácil. Agarrás combate al 22-11. Salís. Echala con Flor. ¿Qué más te gusta? Con tu favorito. Y encima ganás plata. Es muy fácil. Combate al 22-11. Seguimos. Sigue. Combate. Veo el aro de básquet. Y lo veo a Tiago preparado. A ver, Tiago. Continúa la eliminación de este día. Y acá estamos acompañados de Tito. Porque, jefe, ¿qué vamos a jugar? Vamos a jugar al circuito de básquet. Por supuesto. Perfecto. Dos minutos de gran para encestar la mayor cantidad de pelotas. Ok. Quiero tomar un segundo. Sí. Pues es el día maestro. Y Tito es un maestro para todos estos chicos. Claro que sí. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día maestro. Feliz día. Feliz día maestro. Muy amable. El planeta del mundo, del universo y de la galaxia. Y Tito es efectivamente un maestro para estos chicos porque le enseñó un montón de cosas y le sigue enseñando. Bueno, gracias. Quería tomarme ese segundo para saludarte. Continuando entonces la eliminación será nominado más uno. Comienza Valería con Panada de Paios. Circuito Básquet. Esto es el combate. Arrancó, Tito. Ya pasó los dos rodillos. Dos rodillos. Cuerpo a tierra. Ahí se le fue la pelota larga. Para un exjugador de básquet. Veremos qué tal le va. Trump. Trump. Adentro. Muy bien. Muy bien. Volcada. ¿Cómo se llama eso? Bandeja de mano abajo. Muy bien. Bandejita. Como los mochos. Ahí viene Valery a toda velocidad. Quiere sumar puntitos. Ahí va. Se prepara para el pique. Pica. Está bien. Uy, la lanzó. Se le va. Se le va. Parece que largó la pelota antes. Claro que sí. Está en boca, ¿no? Exactamente. Porque si no, no podrás salir Paios hasta que eso suceda. Ahí va. Ahí va. Limpia. ¿Tiene un nombre cuando ingresa así limpia la pelota? Solo red se puede decir. Ahí está. Red. Perfecto. Así. Dos por ahora. Sumo a Valery. Es el turno de Paios. Veremos si hace bandeja nuevamente. A ver. Pica. La tiene atada, Paios. Atada. Un minuto. Ahí viene Valery a toda velocidad. Cuerpo a tierra. Le quedan menos de un minuto ya. 55 segundos para ser más precisos. Sí. Y ahí viene Valery, la chica de los aires. Se prepara, pica. ¡Apulga! Tiene que intentarlo hasta encestar, Pinto. Ahí viene. ¡Adentro! Técnica rara. Técnica rara. Técnica rara. El segundo. Salta la pelota cuando todavía no está terminando el salto. 30 segundos. Qué más conveniente. Más cerca el aro. Claro. Cuando llegues a la máxima altura. Ahí viene Paios que lo hace muy bien. A ver, tomen nota. Es así. ¡Oh, igual volada! Eso es. Lebrón James al dar tomar leche. Volcada de Paios. Qué bien. Impresionante. Me parece que le dolió los dedos un poco. Muy bien, ¿eh? Yo pensé que no llegaba. Muy bien. Nueve segundos finales y después la extraordinaria volcada de Paios. Irá Valery para sumar uno más. ¿Será esta? ¡Ay, qué mal salió, salió! En el segundo intento. Bordió el aro. Bordió el aro. Mord... El aro. El aro. Mandamos un saludo. El aro y salió la pelota. Cinco puntos para Valery. Cinco puntos entonces para Valery, que tuvo la compañía de Gran Paios, que no erró uno. Todas, todas en sexto. Comento de Gonzalo Gravano, acompañada por Bianca y Pascuales. Esperemos qué tal le va a esta pareja. Esto es, Tito. ¡Combate! Ahí va nuestro actor. El Gonzalo, el galán. Gravano. Ayer dijo bien en la mesa traservida. Muy bien. Fíjate cuál es. Todo el tono que puso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. La bandejita abrada. De abajo, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Gonzalo. Muy bien, Gonzalo. Arrancó con el pie. ¿Derecho se dice? Ahí viene, Bianca. Por pa' tierra. La bandeja se hizo derecho, empezó con el derecho. Ahí está. Bianca, ¿qué hace? ¡Adenso! Muy bien, ese. Al Paios. Un minuto y medio. Dando lecciones ahí. Dos ya tiene y ya está a la mitad de lo que había logrado Valery, pero van a querer sumar la mayor cantidad de tiros posible. ¡Adenso! ¡Tito, tres, tres, tres! ¡Excelente! Bandejita volada de Gonzalo. Acá le develaste todos tus trucos a los muchachos. No, no, no. Yo medio que pica piedras para jugar. ¡Qué mentiroso! ¡Ay, tira, Bianca! ¡No lo logra! Pasa que perdés contra mí, contra mí, contra mí. Y claro, es complicado. Afuera otra vez, Bianca. No logra encontrarle. Tercer intento, ¿será? A ver. ¡Ay! Acá, a medida que va cerrando, te pone nerviosa. Empieza a cerrar. Ahí va, Bianquita. Afuera. Empieza a mandarle saludos a la madre de alguien. ¡Ay, va! ¡A adentro! Adentro, adentro, adentro. Ya se la había visto enojada, Bianca, cuando jugamos al pasado por agua. Pero no era logrado superar la marca de valería. Ahí viene Gonzalo. 34 segundos. Le quedan adentro. ¡Adentro! ¡30 segundos! Particula a la bandeja de Gonzalo. ¡5! ¡Sí, señor! Le quedan 26, 25 segundos. Y viene Bianca y Pascual a toda velocidad. ¿Quiere seguir sumando, Gonzalo? ¿Quiere seguir sumando? Pica, Bianca. Gira ahí. Afuera. Está cruzada, ¿eh? Empieza a rezo. ¡Dios! ¡Dios! ¡Adentro! ¡Adentro tiene segundo! Dos segundos finales para Gonzalo, que viene a toda velocidad. ¡5 segundos! ¡5, 4! ¡Ay, cuesta regresiva! ¡Tendrá tiempo para un tiro más! ¡A ver, hace la heroica! ¡Salt ahí! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Qué terrible! Se prendió la luz justo. Sobre la chizarra, sobre la campana. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? La gente que sigue el básquet sabe de qué estamos hablando. Se le terminaba el segundero. ¡Ay, tiró! ¡Y tiró! ¡Jefe! ¡Señor! ¡Hay que chequear eso! ¡Pero vale bien la pena ver una Ripley! ¿Qué le parece? ¿Hay que chequearlo? ¡Míralo, míralo! A ver, ahí está. ¡Mira el reloj! ¡Uy, mirálo, Tito! ¡Y el tanto es válido! Por lo tanto, 7 puntos. ¡Vámonos, Gonzalo, Gonzalo! ¡Vámonos, Gonzalo! Como Manu Shinobili, cuando tiró así, descontrado en Atenas. ¡2004! Y le ganamos, muy bien, ¿eh? Excelente el lanzamiento de Gonzalo, que por ahora lo pone líder. Todavía falta Nacho, todavía falta Fabro. Por ahora, 7 es la marca a superar. Será el momento de Fabro, acompañada de la capitana del equipo verde, Micaela Biciconte. Veremos qué tal le va a esta pareja. ¿Tienes todo esto, eh? Sí, sí. Ahí va Fabro, y comienza el nominado número uno que tuvo el equipo rojo. Ahí va. Ahí va, cuerpo a tierra. ¿Qué tal Fabro en el básquet? No sé, a ver, vamos a averiguar. Viene, pica en el tramp. ¡Uy, queremos! ¡Pandega, pero no! ¡Volada! Voló directamente a los Jordan. Se le pasó la pelota. Se pasó energía. ¡Ah, está! ¡Tú, bien! Se me hace que es muy bueno con el salto, con el tramp, pero les cuesta el tema del sitado. Ahí viene Micaela. Es difícil la definición, Teatro. ¿Qué te parece? Hay que ver a la muñeca un poco. Si no, seríamos todos jugadores. Ahí va, ahí viene Micaela de Zinconte. Se prepara la capitana del verde para ayudarlo a Fabro. ¡Uy, casi! Pega en el verde y sale. En el 19 le queda a esta pareja tira adentro. Tablero y canasta. Es más fácil si te ayudás del tablero o no. En este tablero a mí no me gusta. No confía. Ahí viene Fabro arrastrándose como una lagartija. Hay una regla. Si vos te apuntás al cuadrado de atrás, de largo, el chiquito que se ve ahí, Entra. Esa es la regla. Y bueno, hay que ponerle la prueba. Está muy agotado Fabro, ¿eh? Se ve que todo el proceso, todo el juego del día de hoy lo fue cansando. Dice, ya está bien, ¿eh? Ahí viene Micaela. Ah, cualquier cosa entonces. Perdón, Fabro. Ahí está. No, Pepe Grillo. Ahí tiró a Micaela y le erró. Va a intentarlo nuevamente. 37, Jerónimo adentro, ¿no? No, no, no. Sigue intentándolo, sigue intentándolo. Irá, Micaela. 30 segundos. Además, mandamos saludos al papá de Micaela que nos mandó esos langostinos ahí. Fideos. Fideos, Fideos. Qué maldad, qué necesidad. Va a tirar adentro, ahora sí. 21 segundos y ahí viene el no cansado, Fabro. Tendrá que pasar más rápido los rodillos. Claro, como para callarme. Mirá como los paso, como así nada. 13, 12. Ahí viene Fabro a toda velocidad. La pica, cuesta regresiva. 4, 3. Tienes tiempo para una más, ¿eh? 2, 1. ¡Tiempo! Rebelde esa pelota, no quiso entrar. Y entonces... Caprichosa. Caprichosa. Esta no es la caprichosa, pero bueno, en esta oportunidad sí. Jefe, ¿cuánto hizo Fabro? Cuatro tantos. Cuatro tantos para Fabro. Caprichosa se la conoce a la pelota de rugby, porque pica para cualquier lado. No, bueno, yo a la expulsa le conocía como caprichosa la pelota. Muy bien, momento de Nacho Nayar. Por ahora sigue siendo 7 la marca a superar, ¿eh? Veremos si supera a Nacho, acompañado de la capitana del equipo rojo, Flor Viña. Esto es... Tito. ¡Combate! La de Vázquez también es caprichosa, es grandota. Ahí va, ahí va Nacho. ¿Viste lo que hizo Nacho? Está de radillo a radillo. Es el hombre araña, ¿no? No, es Nacho Nayar, el hombre que te araña. Ahí va, a tirar. Aro. Aro y afuera. No lo logró en el primer intento. Ahora sí, adentro. Abre el gol. Viene la capitana del equipo rojo, furiosa por el tuit que mandó Kiatto, con todas las energías para ayudarlo a su compañero Nacho. Ahí viene, a ver qué tal Flor en el salto. Y acá va. Afuera. Se apuró en el tiro, ¿no? Sí. A ver, a ver, ahora, segundo intento. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. Es alaro y sale. Es a vez alaro. Qué caprichosa esta pelota, ¿eh? Y va a estar. A veces pasa, Tiago. Y si no quiere entrar la pelota, no entra. Y otras cosas también, cuando no quieren entrar, no entran. Vos no se esfuerza y a veces no entran. Minuto 6, minuto 5. Sigue intentándolo. Gracias, Patito. Ahí va a tirar. Qué buena bandeja. Adentro, ¿viste? Es cuestión de tenerse confianza. Vuelve a saltar los rodillos Nacho. Le quedan 53 segundos. Está difícil, pero no imposible. Ahí viene el Nayar del Rocco. ¡A ver! Eso necesitaba. Tres pulgas a la base del aro y entra. Ahí viene Flor Viña con 40 segundos restándole. Quedándole 37. Decime, Tito. Decime, 34. Nacho está mirando como un champ. Y ahí... 30 segundos. Flor Viña ya se dedica más a una bandeja. A una bandeja. Pero esta bandeja viene vacía por ahora. A ver. ¡Aentro! Exacto, ¿eh? Picó en el cuadrado, chicos. Y entró Tito. Tenía razón. Pero claro, si es el maestro del combate. 19, 18. Viene Nacho Nayar. Quiere sumar uno más. 16, 15. A ver qué tal le va por ahora. Venía bien. ¡Tira! Y dije, por ahora. Porque esta vez erró. 9, 8. A ver, uno más, uno más. 6, 5. Tira afuera. 4, 3. No habrá más tiempo. 2, 1. Tiempo. Tiempo para Nacho Nayar. Que igual estaba lejos de los 7. Estaba así. De Valery y de Payo. Jefe. Juego para Gonzalo. Juego para Gonzalo. Entonces, claro, me equivoqué. No era Valery de Díaz. Me equivoqué. Era Gonzalo. Jefe. Entonces, ¿cómo está todo? 20 puntos llevan Gonzalo y Nacho. 10 puntos Valery y 0 Favro hasta el momento. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, Tiago. Y me voy para allá. Vaya, vaya tranquilo. Me voy porque siendo ya las 22.58 de la noche, esto está todavía pegadísimo. Venga, venga, venga. Ay, jefe, ¿cómo sigue esto? ¿Llegamos a la definición? Claro que no, porque las líneas siguen abiertas y seguimos jugando para ver quién es el primer eliminado de combate. Si querés aportar tu grano de arena, si querés ayudar a tu participante en quedarse en combate, tendrán que mandar un SMS al 22.11 con la palabra. Vota espacio 1, si a quién querés ayudar es a Favro. Vota espacio 2, si querés salvar a Gonza. Vota espacio 3 para Valery. O Vota espacio 4 para Nacho Nayar. Recordá que tu SMS va a ayudar a tu participante favorito a quedarse en competencia. Lo tenés que mandar al 22.11. Vota espacio 1, si querés salvarlo, Favro. Vota espacio 2 para Gonza, grabá, ¿no? Vota espacio 3 para Valery. Vota espacio 4 para Nacho Nayar. De esta manera queda así el marcador. Jefe, repítanlo, por favor. Ayer, Gonzalo y Nacho con 20 puntos, Valery con 10 puntos, 0 puntos para Favro. Hasta el momento. Ay, quedan las líneas abiertas toda la semana, entonces. Venga, hoy no vamos a pedir con quien hoy estaba sacado. A ver, 9 de la noche, cuando llegamos, esto es... ¡Golet! 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 ¡Golet!